la 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 ¡Ahí te gusta hoy! ¿Qué tal lo de que haya ahora? ¡Sí! ¡Ay, imposible! ¡Ay, es imposible! ¡Y la de rojo lo tapo acá por dejársela! ¡Ay, está listadito! ¡Ay, está listadito! ¡Ay, está listo! ¡Viene, sale derrotado! ¡Ya te guardan! ¡A ver qué te dice! ¡Rápido! ¡Un poco de minuto!